Música Suéltalo de uno, pues Arran Venga bonito, Jessica El órgano, el órgano, el órgano Venga bonito Música Suéltalo de uno, pues El órgano, el órgano, el órgano Cuando barra la luz de la lucha Y un brazo de mi Suéltalo de uno, pues Cuando barra la luz de la lucha Y un brazo de mi Qué bonito, qué bonito Que le diga el oído Qué bonito, qué bonito Yo soy yo en la piel Que le diga el oído Vamos a ver Yo soy yo en la piel Si la digo que la quiero Dale lo que quiero Si la digo que... Esos juecitos sabrosos Dale lo que quiero Esos juecitos sabrosos Si la digo que la quiero Dale lo que quiero Si la digo que me gusta Bonito, 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 bonito Banda borracha Vamos para la vuelta de las barteras La banda de las barteras ¡Soy la razón! Y la comandante Jessica ¿Qué bonito, qué bonito, qué bonito No barra la luz de la lucha Y un brazo de mi Vamos a ver Que me gusta que le diga el oído No escuchó que yo la quiero Que me gusta que le diga el oído No escuchó que yo la quiero Esa frase brita No escuchó que yo la quiero Esos juecitos sabrosos Si la digo que la quiero Aca! Si la digo que la quiero Allá va a parar de los 27 años La música de los barrios ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Rupita! ¡San Antonio Tomazán! Cuando baila la luz de la luna El papá dijo que me lo hizo Cuando baila la luz de la luna El caso de mi pareja Ne gusta que le diga al oído Las chocas y yo nacido Ne gusta que le diga al oído Esos huesitos de la calavera Si la digo que la quiero Si la luna Me acorde mi pareja Me gusta que le diga al oído Yo que la quiero Si la digo que la quiero Si la digo que me gusta Si la digo que la quiero 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 Si la digo que la quiero